Y aquí, estudiando en la universidad, descubrí el Islam, sin saber muy bien cómo. Sí, la verdad, estaba teniendo una enfermedad, una enfermedad, bueno, más que grave o peligrosa, molesta, muy molesta, y que me lo estaba haciendo pasar mal. Y fue una oportunidad que me dio Alas Ufana Botala para reflexionar, para plantearme cómo tenía que seguir el camino, y yo creo que lo he aprovechado con el Islam. Allahumma thadbithum ala al-Iyman, warzukhum a'la al-jinan, kama razaqtahum hidayat al-Qur'an. Bil-Qur'an, ihtadayt. Al-Qur'an, ihtadayt, aslaptu roohi للإله. Al-Qur'an, ihtadayt. Al-Qur'an, ihtadayt. Al-Qur'an, ihtadayt. Al-Qur'an, ihtadayt. Yo soy Lozada, ahora me llamo al Qasim Lozada, soy de una ciudad de Galicia del norte, se llama Ferrol, vivo en Madrid desde que tenía cinco años y me convertí al Islam hace nueve años. Mi vida antes del Islam era un poco tontayna, no sé, no me preocupaba por mucho, como muchos jóvenes en España bebían alcohol a raudales, me preocupaba por las chicas, las juergas, esas cosas. La conversión al Islam fue un poco haciendo un trabajo para una asignatura de la universidad que me mandaron leer un libro de otra religión, leí el Corán, un poco por casualidad, se puede decir así. El Qasim, شخصية, شبابية, te guste la lectura y la lectura con el libro, y este fue un tema principal en el entrar al Islam. Empezó la Qasim en el año final de la lectura. Yo llevaba dándole mucho tiempo al tema de Dios, pero pensándolo de forma muy abstracta e intentando encontrar sentido a la Trinidad, si es que se le pone contrasentido. Y en una asignatura, se llamaba Filosofía de la religión, nos mandaron investigar otra religión del mundo, alguna tradición religiosa distinta a la católica. Y yo, pues bueno, siempre me gustó un poco el mundo árabe, pero era una cosa así más estética que nada. Y entonces dije, pues me voy a leer el Corán. Bueno, me quedé fascinado, tan fascinado que lo leí una y otra vez, una y otra vez. Al principio buscando contradicciones, porque yo antes era católico. Efectivamente, no me mandaron a la universidad buscar contradicciones. Simplemente era leerte el libro religioso de la tradición que hubieses escogido y hacer un análisis, un examen. Lo que pasa es que yo cuando lo vi, me sorprendió tanto el Corán, que dije, bueno, no puede ser verdad, porque si la Biblia es verdad, esto es mentira, está claro. Entonces me puse yo a buscar las contradicciones. Y todavía está esa copia del Corán en casa, está tan manoseada que se le caen las pastas. De las veces que me lo leí, me lo leí una y otra vez, una y otra vez. Y ya no paré hasta que entré en el Islam. Y desde que se le creó el Corán, dice el Corán, que se le creó el Corán, que se le creó el Corán, que se le creó el Corán. El Azul es el Corán, ahora sí, ¿dónde están los Corán? ¿Cómo se le creó el Corán, que se le creó el Corán? Es que la sensación es muy distinta que con la Biblia, por ejemplo, yo estaba acostumado a leer la Biblia. Y con la Biblia pues es una historia, un cuento, una serie de leyendas. Y sin embargo uno abre el Corán y lo abre por donde lo abre, siempre parece que es el altísimo hablando desde lo más alto hacia ti, se dirige a ti, es un libro que se dirige a ti. Para este motivo, el Corán se creó para la humanidad, para que se le diga a todos y se le diga a sus palabras, como se le diga a sus palabras de los primeros de los miembros. Hasta ahora, no nos hablamos de las palabras que se le diga a sus palabras en la vida de los miembros. Quizás porque estaba muy centrado en temas de ciencia en ese momento, es la, si no recuerdo mal, la sura de los enviados, la 21, haya 30, que habla de cómo Allah, subhanahu wa ta'ala, creó el universo, que era todo uno y luego se expandió. Y que todo lo vivo viene del agua. Eso me impresionó muchísimo porque yo me daba cuenta que se había escrito hace 14 siglos. Y en Markt's-马". Y en longing de afl名 innovación, Cuando le diga a nadie, El síntcausee nos levantaron l viens de las mazas. Y en部分 de la piel y... V ese frágil a la ig strangers. Y en el 78. Y en el contexto. En el principio de que el Sabbath Las madras y las que oí se violan y las amigas y después de eso dejó Jesus se mu Breathar y dio el 들어 a las marcas y les diyentes y dejó el Dios que se muero y las que se muero y le perdió y le perdió todo lo que tiene que salir y en la final del ayé le dijo ¿Aventudan los que creen? Realmente el judío Hiddi Música Pues una de las hayas que me impresionó cuando hacía esa lectura del Corán y que cambió mi forma de entender prácticamente toda mi vida fue de la sura de la vaca, el haya 155, si mal no recuerdo, que no solo Dios nos dice que nos va a mandar pruebas, sino que nos lo asegura y que va a haber recompensa para los pacientes. كان يعتقد القاسم قبل إسلامه أن البلاء يأتي من الشيطان و لما بدأ يقرأ القرآن و فتح سورة البقرة وجد آية تتكلم عن البلاء الآية تقول وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ يقول القاسم هذه الآية الله سبحانه وتعالى يؤكد أن البلاء يأتي منه و يبشر فيه الصابرين و أن هذه هي تحاولات لتعالى التعالي و أنها تحاولتها و أنها تحاولتها و أنها تحاولتها أنا شعرت بالخجل بعد سماعي لتدبره لهذه الآيات و هو لا يتكلم العربية التدبر لا يعني أن تفتح تفسير القرآن و معانيه بل أن تستشعر أنك أنت المخاطب و أنت تقرأ هذه الآية هل كان يمرو عليك بلاء فستشعرتو هستشعارا أكبر هل أخيرán تحاولتها مثلسي و szبب تح Margret و detta جانب أن أعطام كيف dibuj shower con el Islam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, tardé cerca de un año que quería acercarme, pero no me acercaba nunca. Venía, alguna vez estuve rondando incluso por aquí, pero no llegué a entrar. Y finalmente un día dije, bueno, es que no tiene sentido seguir sabiendo cuál es la verdad, pero no poniéndola en práctica. Así que di el paso, vine aquí y planteé mis preguntas aquí en esta mezquita, en la M30, en el 2005. Cuando llegaste a este mesjado, me gustaría que nos damos en las dos señales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue, bueno, había un amigo marroquí por aquel entonces, un amigo, lo acababa de conocer, pero nos llevábamos bien y me enseñó a rezar. Y aparte estaba el imán que me resolvía las dudas que llevo planteando. Y cuando llegó el momento de la chajada, pues fue muy emocionante. Yo pensé que era simplemente pronunciar una frase. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y casi se me vienen las lágrimas a los ojos, porque me di cuenta de que empezaba a formar de algo, parte de algo mucho más grande que nada de lo que hubiese formado parte de mi vida hasta ahora. Y entonces, pues fue muy emocionante hasta tencho cuando lo estaba esperando. Si él nos sembra se dan susинуmete, ¡Suscríbete al canal! Llegamos a ver el suco BY. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale Esta yang le All lease, ¡Y Fif, esta es la F Ahora! Entonces, mirad a este desafío en la vida del interior La vida del interior no tiene nada En la vida del interior El hombre era muerto El hombre que vivía Y no lo vivía así Pero lo que vivía de los cielos ¿Cuál es la ayuda de eso? El hombre que vivió Allah Que vivió Allah Enquivió Allah en la verdad El espíritu no es suficiente Así que no es la sensación Como la historia y la historia Aceptar el Islam fue para mí Pues yo creo que una de las grandísimas alegrías de mi vida Encontré paz Encontré una comunidad maravillosa Y yo le diría a los musulmanes Que han nacido en el Islam Que han crecido en el Islam Que se aferren al al-din Que no lo dejen pasar Porque es una oportunidad única De completar tu vida De una manera que no vas a poder hacerlo De ninguna otra manera Llenes de lo que llenes tu vida Jamás va a ser como La plenitud que te da el Islam Núr el heda ya te zara صدري Yo le diría a los musulmanes Yo le diría a los musulmanes Ya le diría a los musulmanes Yar al- Essentially z por los musulmans Y después de que me quedé en el nudo y me quedé en el nudo, el nudo de Allah, ¿cómo se convirtió con tu familia? Alhamdulillah, fue mejorando mucho. Cuando vieron que había cambiado para bien y que seguía un camino recto, se mejoró mucho. ¿Cuál es la relación entre el Corán y el Corán? ¿Es la relación entre el Corán? ¿Es la relación entre el Corán y el Corán? Recitar muy poco porque no he memorizado mucho del Corán. Estoy esperando aprender árabe para ponerme en serio con eso. De hecho, este viernes, Inshallah, me ha dicho Sheikh Shami en la M30 que empieza un curso de recitación del Corán. Leerlo así siempre por la mañana, después del faller, y antes de irme al trabajo, leo el Corán y el Corán con tafsí, si puedo. Lo más que el Corán nunca se agota, el Corán tiene significado sobre significado. Cada vez que lo lees dice algo nuevo, entonces pues claro, hay que seguir consultándolo para el día a día. Es una ONG que se llama Musulmanes por la Paz y la hemos montado hace poco, de hecho la inauguración fue el viernes. Y estamos de momento organizando las actividades, reuniendo, a ver, tenemos pensado ofrecer consulta médica gratuita a inmigrantes sin papeles, tenemos pensado repartir comida, tenemos pensado también dar cosas más orientadas al Islam, como clases de árabe o... En fin, pues de momento estamos organizando y todavía está en plan tormenta de ideas, a ver, qué es lo que cuaja al final. Yo la verdad es que le daría un mensaje a los no musulmanes o a cualquier no musulmán que vive ahora en Europa y que llevaba una vida como llevaba yo, de preocuparse solo por cosas bastante superficiales, banales. Les diría que en el Islam hay luz, que en el Islam hay un programa de vida, que en el Islam van a encontrar una alegría que no van a encontrar a ningún otro lado. Y bueno, después de haberme convertido al Islam, si tengo que pedir un deseo, en realidad son dos, uno sería una buena mujer, inshallah, y otro sería una beca para estudiar en una universidad árabe, para estudiar árabe e islam, para luego poder hacer dagoa con más efectividad aquí en mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!